Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Jaquemate, bienvenidos como siempre decimos a esta propuesta periodística semanal de Somos Rosario, de Cablevisión. Siempre gracias por estar aquí con nosotros y nosotros acompañándolos a ustedes de hace ya 18 años corriendo. Lidia, ¿cómo te va? Bienvenida. Muy bien, bienvenidos a todos y estamos en el último programa del 2019. Así es, el último sábado del 2019. ¿No te parece mentira? Sí, claro. Me parece que ya lo dijeron muchos, ¿no? Sí. Pero parece ayer que comenzamos. Pero te digo quién viene hoy. A ver. Te digo quién viene. Y yo sé que los chicos se van a reír, pero es... Donald Trump está aterrizando el avión. Me dijo Alberto Fernández, quedate tranquilo que estoy con vos. Mirá vos. Y quien también me dijo, le dije, no, quedate. Le digo, no, no vengás que es... No, no lo voy a decir porque eso va a ser una sorpresa. Y la inocencia te va. Claro, hoy es el día del inocente, hoy es el día del inocente. Una chance, una chance. Seguramente, seguramente los chicos de ahora... Somos de otra época, porque ahora creo que ya no se acostumbra a eso. No, pero si le preguntaba a un chico qué es el día de los santos e inocentes, primero que no sabe qué es eso. Y segundo, no sabe a qué hace referencia el día de los santos e inocentes. Es una cuestión bíblica. Una cuestión bíblica es que cuando Herodes sale a buscar al Mesías, a ese Mesías que había llegado, y lo tenía que encontrar entre los niños, de tal edad a tal edad, y a esos niños de tal edad a tal edad había que asesinarlos. Había que matarlos. Y así ocurrió. Y ese día es el día de los santos e inocentes, porque a los que mataron eran inocentes, porque el verdadero Jesucristo estaba en otro lado, porque había sabido de la información. Y bueno, con su mamá y su papá partieron, dijo, salgamos de acá porque nos vienen a buscar. Pero durante años esto fue motivo de muchas chanzas, de muchas bromas en la escuela, incluso por los medios de comunicación. Así es. Y hubo varias chanzas en los medios de comunicación. Exacto. Vamos a la realidad. Vamos a la realidad. Hoy tenemos acá un programa especial, que no va a ser el de siempre. Y no, porque es el último del año, entonces va a haber un brindis. Y vamos a tener una compilación con todos aquellos que de alguna manera, que están presentes, que de alguna manera participaron con nosotros, viniendo a nuestro programa y demás. Y estamos esperando la presencia del Intendente de Rosario, me estoy refiriendo al doctor Pablo Hapkin. Lo estamos esperando. Creemos que va a llegar y tenemos fe que va a llegar y esto no es chanza. No. Estamos esperando porque nos estamos manejando telefónicamente y nos están diciendo que va a poder llegar. Así que esperemos que así se logre. Qué lindo escudo que te has puesto hoy. Claro, el de tu familia. El escudo... Bueno, ojalá que fuese el escudo familiar. Es el escudo del cabaleto rampante. El escudo Ferrari. ¿Vos te imaginás si yo fuera el sobrino o el sobrino, nieto? ¿Querés que te diga acá? No estoy acá. En una ya estoy en la RAI. Trabajando no creo. ¿Por qué no? No creo. Y la lleva a ustedes como co-conductora conmigo. Yo no tengo nada que ver con... No importa, pero la lleva a ustedes como co-conductora. ¿Qué le parece si nos vamos presentando? Sí, pero nos dijimos quién es el estado. Bueno, Miguel López, psicólogo. Maximiliano Luis Costa, docente en seguros. ¿Qué más? Vamos a hacer un compilado de todo lo que pasó durante el año con ellos. Por otro lado está... El ingeniero Cristian Desideri. Y no lo bauticés. No, no. Le pido perdón por el otro día. Ustedes se ríen, pero fue verdad. Estaban todos sonriendo. Pero fue verdad. Lo peor que te puede pasar. Hoy es un día más suelto. Le estamos esperando a Betty Jumate, le llevamos la boutique también. Y también está Rodrigo Bacerque, de la Rone Wine and Gift Shop, que a lo largo del año fue donde hicimos nosotros todas las entrevistas intimistas, así como le llamamos, y que ustedes las fueron viendo y disfrutando a lo largo del año. Así que él también está con nosotros y vamos a charlar un ratito con él de cómo está el nuevo local al que nosotros el otro día mostramos. ¿Qué le parece si nos vamos presentando? Adelante. Este es el programa 735 del año 2019, último. Y así nos presentamos. ¡Gracias! 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 Bueno, y aquí estamos comenzando este último jaquemate del 2019 y acompañada por Miguel López, psicólogo, y Maximiliano Luis Costa, docente en seguro. Vamos a tratar de hacer un balance entre los dos, de qué fue lo que pasó, cómo transcurrió este año. ¿Vos decías en lo personal? No, 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 no. En lo personal engordamos. No, no, no. Yo sí. Yo 7 kilos. Empezamos así y empezamos más. Me dió los 7 kilos. Yo podría decir que en lo personal, el año pasado, el día 20 de diciembre, nacía mi nieta, 7 mecina, bastante complicada. Bueno, hoy está viva y coleando. Está hermosa, seguro. Está hermosa, nos está acompañando. Y en relación al país, a mí ya no me sorprende, con 69 años. Sí. Yo recuerdo desde Alzogaray, con los empréstitos 9 de Julio, y ahí en adelante, la receta es la misma. Parece que en este país nunca se evaluó. O sea, todos tienen el objetivo, quieren salvarse el país, perdón, salvarse ellos, pareciera, el país muy poco. Ponen un plan, lo ejecutan, pero nunca, nunca lo evalúan. Así también les va. Claro. Pierden las elecciones, o nos vamos otra vez a la misma. Entonces, eso te conviene porque es mucho más trabajo para un psicólogo. Sí, porque la gente está más deteriorada psicológicamente. Claro. Sí, pero eso ayuda, como buen argentino que soy, uno se recicla y tiene la resiliencia. ¿Qué quiere decir? Uno ajusta, por suerte, cuando uno es cuentapropista y puede ajustar sus aranceles, en función, digamos, por un lado de lo que la gente puede pagar. Claro. Vamos a ser sinceros. Y, por otro lado, también lo que a uno le alcanza. Claro. O sea, a lo mejor uno quisiera ganar más, pero bueno, eso es lo que le da al cuenta. Tenemos que ajustar todo, digamos. Sí. No, no, no. Yo creo que lo único que se ajusta… Mirá, yo… Un nieto me hizo sufrir… Me dice, mirá… No, no, abuelo. Me dice… Pareciera que para estar bien y tener dinero acá, tiene que ser un narcotraficante… ¡Uh! Qué… O ladrón… Un político. No, ese chico es digno del análisis. No sabía… Va por buen camino. Me decía… Y no le pude contestar. Y sí. Realmente, no le pude contestar. Me quedé paralizado. Claro. Porque esas preguntas que hacen los chicos a veces… Sí. La verdad que hay cosas que te sorprenden con los chicos. Sí. Con mi nieto pasan cosas parecidas, ¿no? Y me imagino… Sobre todo cuando uno está manejando. Claro. Ojo, no vayas rápido. Papá, andar más despacio. Abuelo, cuidado. Como docente, seguro, me imagino que le habrás enseñado a los chicos. Dios se baja después de los 100 kilómetros. Exactamente. Bueno, respecto a lo personal, como decía Miguel, bien. Porque de algún modo u otro yo cuento con cinco nietos que realmente me dan mucha alegría. Con mis hijos que están bien. Con mi familia en general que está bien. Y todos mis hermanos que ustedes saben que son muchos. Sí, son muchos. No voy a decir el número porque la gente se va a asustar. Y respecto a lo del seguro con relación al país, bueno, un poco lo que decía Miguel y algo que veníamos hablando recién y conversábamos en la trastienda. La gente está muy, muy, muy nerviosa, muy estresada. Está muy complicado el tema de la relación entre uno y otro. Y eso ha generado siniestros como el que pasó ayer en Moreno y 3 de Febrero. Que realmente, si ustedes observan, primero que no fue un siniestro a alta velocidad. Fue a 30 kilómetros por hora, una cosa así. No hay frenada. El susto, la tensión, el desatremio. No iba muy rápido entonces. Para nada. Claro. Entonces, vemos que ocurren cosas de esa índole y nos damos cuenta que la gente está totalmente distraída porque está totalmente en otra cosa. Un poco lo que decía Miguel, las recetas que nos están imponiendo permanentemente, lo único que hacen es beneficiarse ellos y no beneficiar al país. Me llegó un correo que realmente es interesante. Y la gente lo siente. Claro. Que dice, yo no sé si soy el 30% más pobre o 30% más desastroso o 30% más rico. No sé. El 30% está dando vuelta. El 30% está dando vuelta. Y ese 30% es el que se queda todo el mundo. Yo, en alguna medida, creo que la gente tiene que tener cuidado, ir atentos en estas cuestiones de convivir con vehículos y con los viajes porque en el tema de la seguridad y en el tema de la tranquilidad está ligado el tema del siniestro. Claro. Sí o sí. Si no, yo no cumplo con esos requisitos, sobre todo de atención, porque el 99% de los siniestros son atención. No le podemos echar la culpa a terceros, a pesar de que la gente siempre trata de buscar la culpa en otro. Claro. No es realmente así. Ahora, la gente, ¿fue aprendiendo algo de todo lo que dijimos durante el año de las medidas de seguridad? En muchos aspectos, sí. Sí. Por ejemplo, una de las cuestiones que se está manejando mucho es el traslado de los chicos en el lugar adecuado y de la forma adecuada. Claro. Nosotros tuvimos un solo siniestro en el año, que lo hemos charlado acá, que fue el de esos chicos que no iban atados y que lamentablemente tuvieron un siniestro bastante violento, que fue en la circunvalación. Y si miramos el resto de los siniestros que ha habido, no existió un daño mayor en lo que respecta a los chicos. Claro. ¿Por qué? Porque se está tomando conciencia del modo de transportarlos a los chicos. Y lo otro que hemos observado es que muchísima gente, que eso sí está ligado a la economía de la que hablábamos antes, que es la reducción de las coberturas. La gente empieza a dejar de pagar, a tomar como suntuario el seguro, que no lo es, porque es una cosa importante, y deja de pagarlo. Claro. No tiene el seguro de la casa, y limita el seguro del auto. A lo mejor a una refuerza de así. Claro. Eso respecto a la economía nacional. Eso se nota, ¿no? Bueno, me está haciendo seña, Jorge. Claro. Esta vez, Jorge, que está haciendo seña. Jorge siempre. No quiere aplicar el 30%. No quiere aplicar el 30%. No quiere aplicar el 30%. Sí, porque Jorge no nos va a dejar de otra manera. Claro, ¿no es cierto? A ver, ¿por qué brindarías vos? A ver. Yo brindaría por tener salud. ¿Vos? Yo voy a brindar por nuestros compañeros políticos que han dicho que se van a reducir el 30% de su sueldo. Me parece. Así que voy a brindar por eso. Bueno, yo voy a brindar por nosotros, y porque tengamos salud y un próspero año. Exacto. Y que le vaya bien al gobierno, porque si le va bien, nos va bien a todos. Nos va bien a todos. Eso es cierto. Eso es una realidad. Vamos a poner la plata como la venimos poniendo, porque yo he puesto, y ustedes también, en ganancias. Pero lo que vamos a poner, por favor, no se lo roben. Es lo único que les pedimos. Es cierto. Brindemos por eso. Salud, amor y paz. Gracias. www.cobraconqr.com Covalcón. Un clásico de la parrilla en Rosario. Italia y Wilray. 425-56-11. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Checoquini a la Express. Jugá, sortea en el acto, y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. Bueno, y como es el último programa del año, parece que voy a trabajar todo yo. Este segmento es auspiciado por... ... ... Bueno, y ahora estoy acompañada por Betty Schumatle, Bambola Boutique y la moda, ¿no es cierto? Vamos a hacer un balance, Betty, ¿qué te parece? Vamos, vamos, me parece bien. Son épocas de hacer balance. De todo tipo. Nosotros vamos a la moda. Exacto. A pesar del año que transitamos, que fue realmente complicado, el que dice que no, fue un año muy bueno en cuanto a la moda, a la diversidad, a los colores, a la apertura de la gente, libertades que antes la argentina y en especial la rosarina, no se lo permitía. Jugar con los colores, colores trisidentes, con floreados diferentes, con los largos también de los vestidos, de los abrigos. Me pareció, a mi criterio, después de muchos años de experiencia, no soy la dueña de la verdad, que la rosarina se está abriendo mucho y está jugando con su libertad, con sus ganas de ser como ser, no la presiona el que dirán. También ha dejado de importar mucho, que también es algo que era triste, del físico. Soy así y me muestro así. Exacto. Si vos estás segura, no importa que peses 5 kilos o 500 kilos, es una exageración. Estás segura. Claro. Y esa libertad que te da tu seguridad, permite que uno también lo pueda asesorar y que se vaya re feliz. Antes era distinto, ¿no es cierto? Hace 5 años atrás. Era terrible. Sin ir más lejos, ¿no es cierto? Era la figura de nunca alcanzar. A ver, lo que la gente no entiende es que esa figurita que ves por televisión, tiene detrás horas de gimnasio, horas de sacrificio, horas de no comer, horas de no... O sea, vos ves el final y lo ves media hora o un minuto, pero vos, yo y toda la gente a la cual conocemos que vos tratás, que yo atiendo hace años, tiene vida. Claro. Tiene vida, tiene familia, tiene hijos. Claro, tenés que salir, tenés que trabajar, tenés que... Y además, si vos te pones a pensar también, a los hombres tampoco les gustan las minas esas que nos gustan a las mujeres. Son manique. Exactamente. Al hombre le gusta una mujer, ¿me entendés? Claro. Y este año, despacito se ha notado. Igual pasa con los zapatos, igual pasa con la billú. Y también, nuestras marcas también se han dado cuenta de eso. Y nos han ayudado un montón. Porque antes era la cosa rara simplemente para un segmento muy delgadito, muy jovencito, era joven, delgada y punto. Ahora no. No, las viejitas como yo, vestimos como siempre con las limitaciones. Claro, pero... Dentro de todo, con algo como usted de las chicas. Sí, sí. Entonces eso me parece que va acorde a todo este movimiento de ayornamiento mundial. Creo que nuestra generación nos ha tocado vivir grandes cambios. Muchos cambios. Muchos cambios. Muchos cambios. Muchos cambios. Yo creo que nuestra generación es la que más cambios tuvo. Sí, en todo tipo. Sí. Hasta el climático. Hasta el climático. Hasta el climático, así, sí. A pesar de todo, ha sido un año que uno ha aprendido cosas. O sea, siempre se aprende. No hay edad para no aprender. Y espero que la gente se tranquilice, nos tranquilicemos. Eso es lo que estábamos hablando recién con Miguel y Maximiliano. Que la gente está muy nerviosa por la calle. Que no hemos logrado todavía, a pesar de que estamos en un clima de fiesta, que estamos en el medio de dos fiestas. Pero la gente está muy nerviosa. Ospino, exactamente igual que vos. Nerviosa, agresiva. Exacto. Falta de delicadeza. De dar el paso a una señora grande. En fin, esas cosas que a lo mejor a los chicos que no escuchan le parecen de modé. Pero hacen a una sociedad. Hacen a una sociedad, a una educación. Pero bueno, se lo guarda con el correr del tiempo. Yo voy a hacer una comparación sencilla, no soy filósofa. Todos estos cambios son como cuando vos pones una torta en el horno que está desnivelada. Cuando vos la pasas el tiempo y la pones así, todo calma. Y sale lo bueno de todo esto. Pero de cualquier forma ha sido un año complicado para las pymes. Creo que es un segmento, te diría olvidado, te parece bien. Son las únicas que dan y damos trabajo. Y es el segmento que paga más. Que paga más impuestos. Pero no solamente quisiera que nos mimaran por solo el efecto de dar trabajo genuino. No trabajo inconsistente con todo lo que la ley manda. Calculo que algún día se acordarán de nosotros. Porque para que haya trabajo tienen que existir esos negocios como los nuestros. Las pymes, la gente que trabaja toda la vida. La panadería, la rotillería, la vuelta de tu casa, la tiendita. O llamala como quiera. La tiendita, la gran tienda. Yo creo que el Estado se tiene que acordar de todo eso. Porque somos generadores de lo que se recauda para poder ayudar a tanta gente que no tiene. Y hasta ahora todavía eso no se vio. Yo espero ver actitudes solidarias en serio y no declamaciones. Yo ya soy grande y de declamaciones leo los poetas. No es cierto. Mira, una de las cosas que me tiene mal y ya ahora seguro que Jorge se lo va a preguntar al ingeniero Cristian de Sideri, que habla sobre economía. ¿Qué es ese famoso dólar solidario? ¿Solidario para quién? Es para... Podríamos hablar... ¿Utilizamos las palabras? Podríamos hablar un año seguido. Yo, desde mi sencillez y... Un país no sé cómo funciona con 12 tipos de cambio. Es como algo... Claro. Y además, por si las moscas, que también es un problema argentino. Sí, sí, sí. Cualquier país latinoamericano que nos rodea, la gente no habla en dólares. No. Ni sale corriendo a comprar dólares. No, no, no. Que además... En Brasil no se quiere. No tiene. En cualquier lugar. Pero bueno, hago fe para que... Yo no soy política ni nada. Que quisiera alguna vez que haya un proyecto de país. Ojalá. Donde no importa el partido gobernante circunstancialmente cuatro años, con cuatro o cinco puntos vitales e importantes, que creo que lo conocemos todos, y que le dejemos, yo ya no, a nuestros hijos y a nuestros nietos, un país en serio y un país mejor, que no los merecemos. Brindamos por eso. Además te digo, 2020, me gusta fonéticamente. Vamos por el 2020. Y vamos, como siempre, este es un país maravilloso, no quisiera vivir en otro país. Buen año, queridos amigos de Jaquegante, buen año a todos. Levantando la copa, vamos a un corte y seguimos con más Jaque Mate. No se vayan. Asociate a la Mutual de Empleados Públicos de la Segunda Circunscripción y disfruta de sus beneficios. Servicios médicos en todas las especialidades. Descuentos en farmacias, ayuda económica. Asociate a la Mutual sin cuota de ingreso. No te vas a arrepentir. De lunes a viernes, de 10 a 17, San Lorenzo, 1543. Seguimos en Jaque Mate. Y este bloque es auspiciado por... La Bohème, la Bohème, y nos vivimos de l'air du temps. La Bohème, Deco and Art, Rioja, 1683, Rosario. Seguimos en Jaque Mate. Y estoy junto al ingeniero Cristian Desideri, del foro de reflexión Rosario. Y junto también a Rodrigo Bacerque, que es uno de los dos titulares o el titular de la Ronne Wine and Gift Shop. Esto me estoy refiriendo a Wemex 2533 en el emblemático barrio de Pichincha. Bienvenido. Gracias por estar esta noche aquí a los dos. Gracias a usted, Ferrari, por la invitación. Vamos a decirnos, Jorge y Cristian. Y Rodrigo, el último programa. Nos sacamos las corbatas y nos vamos a hablar de... Cristian, cerrame el año. ¿Cuál es tu análisis del año? Bueno, sin duda alguna, ha sido un año tremendamente difícil en lo económico y en lo social. Lo hemos desarrollado a lo largo de los programas del ciclo. Y evidentemente hay un cambio de rumbo a partir del 10 de diciembre con el gobierno de Alberto Fernández. Donde naturalmente se ha colocado una impronta distinta en la manera de perfil que la Argentina va a tener hacia los próximos años. Y básicamente un país vinculado a la producción, al empleo y a las pequeñas y medianas empresas que son los grandes motorizadores de la economía local. Así que bienvenido ese cambio de rumbo con enormes dificultades y lo estamos viendo en el día a día. Porque naturalmente los mercados están votando diariamente y básicamente porque hay 45% por debajo de la línea de pobreza. Que eso, como conciudadanos, nos debe avergonzar. Así que naturalmente es una situación tremendamente compleja. Bueno, Rodrigo, a ver. La Roneswain nace en... En Alvear 26. Alvear 26. 26. También en el emblemático barrio... Pichincha. Pichincha, bien Pichincha. Pichincha pleno. Bien Pichincha. No era el polo gastronómico que tenemos hoy en día. O sea, era barrio, barrio, Pichincha. Que me acuerdo que nosotros empezamos en el 2007. Yo tenía 20 años y la gente me decía, flaco, cerrame y se ponga acá, te fundís. Acá no va a pasar nada. En este barrio no vas ni para adelante ni para atrás. Y nosotros nos consideramos pioneros. Yo siempre dije que somos pioneros. Tanto en el barrio, en la inauguración del mundo de los vinos, en etiquetas no comerciales. Y en buscar un camino comercial dentro del mundo vitivinícola que no esté tan masificado. Así que le dimos para adelante. Y eso fue lo que nos impulsó a cumplir estos 12 años que estamos... Pero ahora estos 12 años se cierra este año con Güemes 2533 y el año que viene, principio, ¿qué más? Sumamos y cambiamos. Porque sumamos una sucursal en Güemes 2533, en más corazón de la Pichincha. Y tenemos un cierre de ciclo que creo que nos pasa a todos. Tenemos que dejar al VIAR 26 después de estos 12 años y los vamos a trasladar cerquita nomás al VIAR 273 que le vamos a estar dando apertura. Ahora, apenas pasemos esta fiesta, este fin de año, vamos a estar ya inaugurando. ¿Qué es lo que vas a hacer ahí? Trasladamos la sucursal. Sigue siendo la misma esencia de Rosne White, tienda de vinos, de innovación, fiambres, también de la mano de firmas, queseras y charcuteras no comerciales. Y seguramente lancemos una tendencia de sándwich, donde la gente pueda ir a armarse su propio sándwich y compartir una copa de vino. ¡Qué bueno que está! Algo diferente. Va bien, algo distinto. Exactamente. Pero siempre en el barrio de Pichincha. Totalmente. Sería al VIAR, me dijiste 203. Salta y Catamarca. Así la idea fue un poco mantener la zona, exactamente, el origen nuestro. A ver, se termina el 2019, este es tu panorama. Empieza el panorama 2020. Y hay muchos que se preguntan, porque ahí apareció el nombre, ¿qué es, te dicen, el dólar solidario? ¿Hay un dólar solidario o es nada más que, a ver, parece más un chiste, ¿no? Bueno, el dólar solidario en realidad es más una cuestión eufemística, porque en realidad es el dólar oficial más el 30%, el impuesto que el gobierno ha generado a los efectos de que tenemos una escasez divisa. Yo creo que en esto, lo hemos dicho tantas veces en este programa como en tantos otros, ¿no? El problema de la generación de dólares en la Argentina es, para mucho tiempo, va a depender mucho de la inversión y del nivel de exportaciones. Y, naturalmente, frente a la escasez de dólares, el gobierno empieza a administrar con las herramientas de limitación que tiene. Porque, evidentemente, dejarnos 90 mil millones de dólares, como nos dejó el macrismo, eso limita cualquier tipo de renegociación con los acreedores, con el fondo monetario y con la sociedad en subconjunto, con el simple inversor que dice, bueno, ¿cómo puedo seguir trabajando y cómo puedo seguir desarrollándome con una moneda? El peso argentino, que ha estado sumamente castigado en estos últimos años. Ayer, viernes, Monumento a la Bandera, Parque Nacional del Monumento Nacional a la Bandera, fue también epicentro de un nuevo lugar donde se concentra el campo, donde se concentran los productores agropecuarios. A ver, ¿es una bandera de alerta, es una bandera roja o hasta acá le marcaron la cancha a Fernández, al presidente Fernández? Bueno, el tema productivo sabemos que fundamentalmente con las entidades agropecuarias no son monolíticas, tienen sus diferencias y naturalmente también hay sectores autoconvocados que tratan de expresar sus diferencias, en este caso con el gobierno, y naturalmente se han convocado. Me parece que desde el punto de vista democrático es sumamente atinado, correcto, hay que escucharlos, hay que ver cómo se puede sentar esos autoconvocados en la mesa de negociación, pero naturalmente creo que es evidente que el gobierno frente a las limitaciones que tiene, naturalmente la ley de solidaridad y reactivación productiva, son los márgenes que la política y la situación económica le dejaron como parte del gobierno anterior. La segmentación que anunció Fernández está buena. Eso me parece muy positivo, yo recuerdo en el 2008 el tema de la negociación de la 125, que fue un gran error no tener segmentación, y fundamentalmente para aquellos cultivos que están 300 kilómetros por debajo de lo que son los puertos, o lejos de los puertos, me parece que eso hay que ver, la tradición, el cultivo y lo que han sido los rindes. Así que me parece que está muy positivo la compensación y la posibilidad de que esos pequeños productores segmentados, por otra vía se le pueda retribuir lo que naturalmente el porcentaje del 30 o del 33% se verá, después va a ir en función de retención. Rodrigo, ¿cómo fue este año para vos? Había cuenta, bueno, de que ahora hay un 30%, de que vos trabajás con productos que pueden estar afectados a ese 30%. Mirá, un poco el balance es reiterativo, es como dijo Betty, como contaba Cristian, como dijo Miguel, creo que nos ha afectado a todos, en todos los ámbitos, en todos los sectores, y que hay que seguir peleándola. O sea, creo que desde el punto de vista comercial, esperemos, creo que lo que queremos todos es que haya un poco más de sedentarismo, que no haya tanta inflación, o sea que las cosas se normalizan un poco para poder seguir creciendo. O sea, terminamos por ahí convenciéndonos de que salir empatado año tras año es bueno, y creo que nos estamos quedando con ese concepto que es bastante erróneo. En 30 segundos, levantando la copa, ¿por qué brindarías? Fundamentalmente creo que la transición del cambio de gobierno ha sido sumamente positiva, para aquellos agoreros que pensaban de que todo iba a generarse en una situación crítica, creo que la clase dirigente en su conjunto demostró estar a la altura de circunstancias, y ese me parece un dato muy positivo en cuanto a la maduración democrática y a nuestra forma de convivencia. Así que, muy positivo, el agradecimiento Ferrari al programa, y naturalmente a todos los televidentes por un mejor próximo año 2020. Rodrigo, 2020, ¿cómo lo ves? Espectacular, espectacular. ¿Y qué sería tu brindis? Mi brindis es por haber compartido esta experiencia con ustedes, lo que me llevó a conocer grandes personalidades, que yo creo que no me lo hubiese imaginado conocerlos, y me llevo con lo más importante que me deja en el año, que son nuevos amigos. Así que brindo por eso, por haber compartido la experiencia, y haber conocido grandes personas este año. Perfecto, ¿brindamos? ¿Por el mejor 2020? Buen año, sin duda. Salud. Buen brindis. ¿Sos comerciante, emprendedor, profesional, o tenés un oficio? ¿Qué recomendás para vender más? ¡Cuer! ¡Claro! No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancosantafé.com.ar barra cobrá con QR. Banco Balcón, un clásico de la parrilla en Rosario. Italia y Wilray, 425 56 11. Seguimos en Hackemati, como había anunciado, está con nosotros el intendente electo, recientemente asumido, me estoy refiriendo al doctor Pablo Haskin. Pablo, bienvenido. Permitime que te diga Pablo. Por favor, como debe ser. Gracias por estar aquí. Por favor. Y, bueno, en esta primera visita, a ver, cuando llegaste a la municipalidad y miraste para atrás, todo lo que había transcurrido, todos esos años que habían transcurrido, ¿qué sentiste? La verdad que mucha emoción y una gran responsabilidad, ¿no? Porque, bueno, los primeros días fue tan rápido todos los actos y, obviamente, compartirlo en familia y los recuerdos. Y después, inmediatamente, fui a Santa Fe a la asociación del gobernador y volví, fue la súper tormenta. O sea, que hasta el viernes fue como una hora. Y el sol a la mañana fui a la oficina, despacito, tranquilo, y ahí me senté y, bueno, terminé de asentarme en la magnitud del desafío que tiene. Bueno, vos me decís que te sentaste en el sillón del intendente, empezaste a tomar contacto con todo, y alguien vino y te dijo, Pablo, esta es la situación financiera y esta es la situación económica de la municipalidad de Rosario. ¿Cuál es? La conocíamos, complicada. Se juntan varios factores, ¿no? Por un lado, obviamente, una situación macroeconómica del país gravísima, que, bueno, nos tiene a todos los niveles del Estado en emergencias. Por otro lado, algunos problemas estructurales del municipio que fue arrastrando, que fueron generando déficit, eso acumuló deuda, y ya la deuda se explica en gran parte por el aumento de ese déficit. Y, bueno, terminamos con mucha complicación financiera del año, con aportes tomados de provincia para ser pagados dentro de un año, año y algo. Y, bueno, hicimos un planteo frente a eso, que entendíamos razonable en relación a qué enviar al Consejo, cómo organizar el presupuesto del año 2020 y qué herramientas pedirle al Consejo. En definitiva, hemos tenido el consenso, un consenso en algunos puntos con la unanimidad de los concejales, en otros, creo que fue 25 a 3 la votación, y entiendo yo que vamos a tratar de ir ordenando esto desde el año que viene. ¿El déficit que recibiste, que heredaste, es manejable o vas a necesitar de la provincia como para que te dé una mano para arrancar, decir, bueno, el año 2000, esto no lo creé yo, esto lo recibí? Hay temas económicos y hay temas financieros. Lo más complicado es lo financiero en este arranque, porque uno asume el 10 de diciembre, el 20 se paga el aguinaldo, el 6, 7 de enero tengo que pagar los sueldos de diciembre, y todos arrancamos igual, y la verdad que todos con complicaciones financieras. Hay algunas cuestiones de fondo que nosotros queremos resolver, nosotros no podemos seguir dándonos el lujo de que 11 de cada 100 pesos de los que dispone el municipio se destinen a pagar intereses de deuda. Porque después de salud es como la segunda jurisdicción. Entonces, le hemos pedido al consejo, nos han acompañado un proyecto de letras y tenemos un artículo de la ley provincial de presupuesto que nos permite tomar deuda para consolidar deuda, no para otra cosa, es decir, cambiar los perfiles de la deuda, como se dice ahora. Reperfilarla. Reperfilarla y poder invertir esas cosas en cuestiones concretas, sobre todo en las prioridades, Jorge, que son, no tengo duda alguna, las infancias, los jóvenes, las y las jóvenes, y a mi entender también particularmente sostener por supuesto la inversión social y trabajar el tema del respeto, que creo que es una prioridad. Yo te iba a preguntar, TGI, si va a haber aumento, si va a haber aumento ahora, tiene que haber aumento porque se te termina el 31 de diciembre, se termina el subsidio nacional que vos recibías para el transporte, ¿qué va a pasar con eso? ¿Y los taxis con el aumento que ya se está hablando de un 8% de las naftas? Te contesto por separado. Por un lado, nosotros el año que viene vamos a tener un aumento de la TGI ligado al nivel de la inflación como techo. Eso no lo vamos a aplicar ni en enero ni en febrero, porque eso ya se emitió, lo vamos a hacer a partir de marzo, y no lo vamos a poder aplicar entero porque no vamos a prorratear el impacto de enero o de febrero. ¿Cuánto sería más o menos de una idea? Nada. La verdad que hoy nosotros vamos a tratar de llevar a los niveles de inflación, pero no de golpe. De a poquito. Es un poco el esquema. Por otro lado, establecimos un mecanismo que el Consejo nos acompañó de una actualización de la tasa ligada al índice de recolección de residuos que paulatinamente trimestre a trimestre se vaya dando. Yo soy de la teoría y nosotros tenemos a veces en la Argentina el problema que durante mucho tiempo sostenemos algo y después cuando, entre comillas, se sincera, se hace impagable y la gente queda en el camino. Me parece que nosotros deberíamos acompañar lo que le pasa a la gente con sus ingresos, que va negociando la paritaria, va percibiendo aumentos paulatinos de salario y entonces debería poder hacerse así. Insisto, creo que el primer año va a ser lo más difícil porque la tasa es un servicio que cubre sobre todo alumbrado, barrido y limpieza. Para que vos tengas una idea, eso hoy cubre solo el 48% del servicio. O sea, todo lo que recaude el municipio de la tasa no llega ni a la mitad de lo que cuesta el servicio. Y eso es insostenible. El otro hay que ponerlo de otro fondo, como hay que poner para el combustible. Y transporte, vamos a, en principio, durante enero y febrero, sostener la tarifa, digamos, esperando las definiciones nacionales y provinciales en relación a los subsidios. Hoy leía el anuncio de que el gobierno decidió en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, congelar la tarifa de transporte. Bueno, vamos a tratar de pedir un trato similar, ¿no? Hablado con el intento de Córdoba, vamos a tratar de plantear estas cosas. ¿Y el tema taxi? No, taxi, yo creo que hubo un aumento. Normalmente la discusión de taxi se da en octubre y en abril. Así que entiendo que no creo que cambies. En el tema de deuda que tenía, de crédito que estaba pagando la municipalidad, con este nuevo reperfilamiento del dólar con el 30%, ¿se le aplica el 30% a eso o hay un dólar preferencial? No tiene deuda en dólares. No tiene deuda en dólares. Ah, bueno, eso es una noticia muy importante. Y la propuesta que nosotros hemos hecho ahora, en principio es en pesos completamente. Podría aplicarse una variante, pero no lo vamos a hacer desde ya. No, la deuda es en pesos, eso te da un horizonte de mayor manejo. Bueno, a ver, yo me acuerdo de Pablo, allá y hace tiempo, reunido en Corriente y Urquiza, y contándole con un señor que ya no está, porque se nos fue, pero él está, siempre está alrededor mío, girando y acordándome, siempre me hace acordar acá en el oído, acordate del ferrocarril, no abandonés el ferrocarril. Y me acuerdo... Don Jaime. Don Jaime Ramonín. Me acuerdo de ese día que tomamos un café y te explicábamos, y te explicaba Don Jaime, porque yo no puedo explicar al lado de él lo que él sabía, y te explicaba lo que eran las bondades del ferrocarril. A lo largo de toda tu historia hiciste la ley Hapkin, quedó con tu nombre, el ferrocarril, en la provincia, y durante tu campaña hablaste del ferrocarril. Hoy Córdoba ya anunció que en el 2020 hace el ferro urbanístico, y lo inaugura, la primera de las tres etapas. En Rosario, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo es avanzar en eso? Obviamente en forma coordinada con provincia, y con algunos acuerdos que necesitamos con nación, pero yo estoy muy convencido de que nosotros tenemos que tener un corredor ferroviario interurbano, que es incorporar una modalidad nueva a nuestro sistema de transporte, y que sobre todo en la zona hacia el oeste, tenemos condiciones para desarrollarlo rápidamente. Bien. Y entiendo que es una voluntad parecida a la del gobierno provincial, tenemos al frente de la Secretaría de Transporte a Osvaldo Miratelo, que es concejario, hay mucha gente que ha trabajado en este tema. Fernando Rosúa está justamente en la presidencia de la empresa. En la presidencia del ente, digamos, de la unidad ejecutora. Exacto. Y bueno, y he hablado también, yo tengo relación de mucho tiempo con el Ministro de Transporte de la Nación, que es de Junín, que hay que explicarle mucho el impacto del ferrocarril, porque lo ha habido en su vida, y vamos a tratar de coordinar la posibilidad de establecer el servicio. ¿Crees vos que a mitad de tu gestión, o antes de que termines tu primera gestión, estamos teniendo ferrocarriles corriendo? Sí, es nuestro objetivo. Y ojalá, obviamente, el inicio es un inicio de mucha restricción económica, pero ojalá podamos durante el mismo 2020 empezar a avanzar en la concreción. A ver, otro tema interesante. En esta primera etapa de cuatro, tu primera etapa de cuatro, ¿cuáles van a ser las principales obras en las que vos le vas a decir, bueno, yo quiero hacer esto, esto y esto para la ciudad de Rosario? Hacemos algunas cuestiones a continuar o iniciar en marcha, ¿no? Tengo que terminar el proceso de acción universitaria, un proyecto de transformación urbana muy importante. Vamos a empezar una intervención muy grande en Villa Banana, que creo que es algo justo y muy necesario en la ciudad. Obviamente, tenemos algunas obras que no se concluyeron, bueno, como Calazans o Newbery. Y, obviamente, también va a ser un año de restricción económica y vamos a tratar, por lo menos es mi decisión, de poner, hace mucho que a bien, el mantenimiento. La verdad, Jorge, nosotros tenemos una situación muy compleja en el estado de las calles. Sí, eso te iba a preguntar. Y, si me permitís, creo que hoy la primer mirada, más que una gran obra, es ponerle energía al mantenimiento de la ciudad, sumideros, desagües y, sobre todo, calles. Sí, sí, porque están bastante... Ahí tenemos un problema complejo. Y, después, tenemos algunos proyectos, un proyecto de mangrullo bajo de Saladillo. Te iba a preguntar eso también. Y, cuando, ahí sí, a tomar algún financiamiento internacional para poder realizarlo. Son proyectos que, para poder hacerlo, necesitas gran parte de los recursos. ¿Eso sería el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo? Tenemos una conversación bastante avanzada, con, incluso, en algún momento, un preacuerdo de la Corporación Andina de Fomento, que es otro organismo internacional. Y, a ver, Pablo es abogado, Pablo es profesor universitario. Bueno, está pensando, Pablo, en llevar a la provincia y decirle, mire, la verdad, Rosario ya no es una adolescente. Rosario es una mujer grande, una joven mujer con muchas responsabilidades y que puede caminar sola. No es tiempo ya de que Rosario sea autónoma y no se necesita una reforma. No, no tengo duda, me encantaría. Creo que sería ideal una reforma, por el estatus. Y, ojalá, lo podamos hacer. La verdad, Jorge, nosotros, no puede seguir siendo un impedimento. Esta provincia es la cuna del constitucionalismo argentino. Y también es la cuna de la autonomía municipal en el país. Fue la primera constitución que la reconoció. Pero, entonces, en 1921, necesitamos avanzar. Yo no tengo duda de que, sacando de lado el tema reelección, que es siempre un gran obstáculo, deberíamos poder ir a un esquema de reforma nacional que, sobre todo, jerarquiza a las ciudades. Muy difícil transmitir a la gente cuánto incide eso en la vida cotidiana. Pero incide en la vida cotidiana. Nosotros, mirá, estamos con discusiones, hasta con el régimen de faltas sobre accidentes de tránsito. Que después hay que ver cómo uno se las ingenia para que una ley provincial no sustituya al régimen que uno tiene. Y te estoy hablando de la principal, especial problema de salud en Rosario hoy, que es, a nivel de muerte y decisiones graves, que es la inseguridad vial. Entonces, ese tipo de cosas cotidianamente te limitan. Y tenemos que poder salir de eso y tener nuestra propia carta orgánica y organizar nuestra forma de trabajo. Rosario, con esto quiero cerrar, Pablo, pero me parece importante porque lo dijiste vos. Al menos lo tocaste. Rosario venía recibiendo una cantidad de dinero anual para su sistema de salud. Y ese sistema de salud no era para los rosarinos. Era para los rosarinos y para muchos que viven en los alrededores e inclusive fuera de la provincia. Que vienen aquí a atenderse gratis. El gobierno de la provincia de Santa Fe va a seguir invirtiendo en salud para Rosario para que mantenga esa calidad de salud que tenía y que tiene. A mí me gusta siempre decir, la provincia devuelve servicios que el sistema de salud pública de Rosario presta. Y me interesa marcarlo así porque es el verdadero fundamento. Esto no es una dádiva. La provincia reconoce servicios que el sistema nuestro presta a pacientes de otros lugares de la provincia o en el nivel de la más alta complejidad que también debiera ser afrontada por la provincia. Hemos tenido un reunión con el ministro Parola, hoy hubo una reunión de una comisión que empezó a trabajar el tema. Aspiramos a que esto continúe sin ninguna modificación. Bueno, todos los que vienen a Jaquemate, vos lo sabés Pablo porque ha venido mucho tiempo, siempre se llevan un regalo, un presente. En este caso particular, yo tomé este, mirá Pablo, un maestro socialista. Escrito por un gran amigo, Jaime. Bueno, yo lo pensé para vos porque creo que... Lo conocí mucho aparte a Alfredo Bravo. Eso por una cosa. Y otra, que vos tenés un tronco radical. Así es. Y con Raúl Alfonsín creo que son los dos que han luchado por la democracia, la vuelta a la democracia, por los desaparecidos y por la restitución de los derechos para aquellos que no lo tienen. Así es. Y me pareció bueno que lo tengas. Muchísimas gracias. Un brindis, Pablo. ¿Por quién brindarías? Por el futuro de todos los rosalinos y rosalinas. Por un año mejor. La verdad que creo que venimos de un tiempo muy difícil y estoy seguro que lo que viene va a ser mejor. Y como me gusta decir a mí, arriba Rosario para todos y todas. Salud, Pablo. Gracias. Gracias. Vamos a un corte comercial y ya el final de Jaquemate. ¡Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste! Checoquimiela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. Seguimos en Jaquemate y estos son los últimos minutos. De este Jaquemate 2019, Lidia. Hemos llegado ya al 2019, a los últimos días, queda poquito ya, ¿no es cierto? Y para comenzar, como dijo Betty, el 2020 a todos nos entusiasma, no sé por qué nos entusiasma el número. Esperemos que sea así, ¿no es cierto? Que todo sea igual, que todo sea para bien, que todo mejore. Perfecto. ¿Qué te parece? Excelente, excelente. ¿Qué más querés? ¿Qué más pedís? Yo lo que más pido es paz, salud, más seguridad, tranquilidad. Que aprendamos a convivir, que nos respetemos los unos a los otros. Y que lleguemos, yo sé que jamás vamos a llegar a esa igualdad, pero que tratemos de ser un poquito más iguales. Que no esté allá arriba y allá abajo la gente. ¿Se entiende? Así es. Y, a ver, lo único que deseo, primero, es agradecer a todos los que nos acompañaron, a todos los que nos ayudaron, empresas, firmas, amigos, compañeros. Agradecerle a ella, a Lidia, porque hace 17 años, y Chirola, que me acompaña en esta locura que es Jaque Mate. Esta locura que creemos que tiene que seguir viviendo, y la vamos a tratar de seguir paliando. Queremos que llegue a la mayoría de edad Jaque Mate. Así que va a haber, seguramente, un Jaque Mate 20-20, como dicen muchos. Y la vamos a tener a Lidia compartiendo cada uno de estos minutos de los sábados junto a ustedes. Que así sea. Y por el otro lado... Yo dije que me retiraba. No, usted no se retira. No, no, pero usted como Mirtalera, no se va. Vos sos como Mirtalera, no se va. Y por el otro lado, lo único que deseo, sí deseo, es que haya seguridad y que haya justicia. Pero cuando hablo de justicia, hablo de que el grande, como el chiquito, paguen con la misma moneda. No que el chiquito pague la mayor cantidad y el grandote, porque tiene dinero, lo puede evitar. No. Tanto el grande, como el chiquito, que pague la mayor cantidad y que tiene dinero. Y quiero, no una democracia, porque democracia hay muchas. Yo quiero, para mi Argentina, una verdadera república. Quiero que mi país alguna vez, antes que me vaya del mundo, sentir orgullo de que vivo en una república, en la que todos tienen derechos y en la que todos tienen oportunidades de poder alcanzar el éxito. Pero para eso, no es necesario que te ayude con una palanca, que te ayude el amigo político o el otro. No. Que tu esfuerzo sea valorado por encima de aquellos que no tienen o no hacen el esfuerzo. Una meritocracia para aquellos que trabajan. Una meritocracia para aquellos que se esfuerzan todos los días para ser mejores. Eso es lo que quiero para mi Argentina. Como de costumbre, Jorge tuvo la última palabra. Ustedes se me han dado cuenta, ¿no? Usted la está teniendo ahora. Sí. Salud. Vale. Bueno, salud, salud. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar. Y por este 2020, 2020, que estamos por comenzar. Y nos vemos el año que viene. Chao. Hasta el 2020. Chao. Gracias por habernos acompañado. Avanzo y escribo, decido el camino. Gracias por habernos acompañado. Las ganas que quedan se marchan con vos. Se apaga el deseo. Ya no me entrevero. Y hablaré. Y hablaré es lo que se me va mejor. Con los ojos no te veo. Sé que se me viene mareo. Y es entonces cuando quiero salir a... Gracias.